Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de Prohibido Juzgar. ¿Qué piensa de la expresión del Señor Jesús? No juzguéis para que no seáis juzgados. Una rápida conclusión, sin hacer ningún tipo de exégesis ni hermenéutica bíblica, sería pensar que Jesús nos prohíbe juzgar a otros. De este texto muchos se anclan para vivir indecentemente, escudándose en que nadie tiene el derecho de juzgarlos, no importa lo que hagan. Pero, ¿es esta una interpretación correcta? En la Biblia, el término juzgar puede tener varias acepciones, según sea el caso. Puede significar decidir, preferir algo, evaluar, proceso de análisis, tomar una decisión legal o condenar. A lo que Jesús se refería es dar un juicio definitivo, con falta de misericordia, es decir, un juicio pecaminoso y egoísta. Como lo revela el contexto de las palabras de Jesús, Él no prohíbe todos los juicios. Existe un juicio que se supone debemos ejercer con cuidadoso discernimiento. En Juan 7.24 dice, No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto indica que sí podemos juzgar, pero no basados en lo superficial. Debemos indagar para establecer si la falta que señalamos en otra persona es verdad o son meras suposiciones. Juicios parcializados, hipócritas, orgullosos, injustos o de cualquier otro tipo de juicio injusto están prohibidos. Juicio hipócrita es ver mis pecados más pequeños que los de otros. Juicio orgulloso es pretender que Dios y yo estamos molestos con los pecadores. Esto nos pone al nivel de Dios. Juicio injusto es un juicio por conveniencia. Si alguien me cae mal, soy duro, y si otro me cae bien, soy menos drástico en el juicio. ¿Cuántas veces condenamos a otros porque mienten, son altivos, inmorales, incumplidos, desordenados, chismosos, tacaños, y nosotros somos iguales o peores que ellos? Jesús ante esto nos dice severamente, Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Juzguemos sí, pero siempre con misericordia. No olvidemos que usted y yo somos pecadores redimidos por amor. Hasta la próxima.